buenas a todos ya estamos aquí en otro entreno de montaña y hoy aprovechamos para hacer un test de unos 50 kilómetros enseguida viene el objetivo que tenemos de ultra ultra distancia y tenemos que hacer algún test de de una distancia ya considerable para ir viendo lo que comemos las sensaciones cuando pasamos de la maratón y eso ya buscando distancias de ultra así que nada vamos a ir comiendo diferentes sólidos ya que va a ser distancia más larga pues todo geles igual no sientan muy bien entonces hay que meter vamos a ir entrenando los sólidos y entre los sólidos los geles y los isotónicos y un poquito de sales y eso vamos a ir viendo qué tal entrenamos la alimentación la hidratación la sensación es de las distancias más largas y a ver qué tal nos va sentando todo la intención es meter unos 85 gramos de hidratos de carbono por hora entre la comida y la bebida y el sodio que hay que meter más o menos los isotónicos tienen unos 300 miligramos de sodio un poco más de 300 y cada comida que haga también los geles suelen tener unos 340 o así miligramos de sodio si por ejemplo llevo un gel que no tiene sodio o una comida que no tiene mucho sodio lo que sea pues le meto la compañía con una pastilla de 300 miligramos así de sodio así que vamos a ir haciendo poco a poco a poco a ver qué tal sienta cada comida que haga tanto los sólidos como los geles están calculados para que tengan unos 45 gramos de hidratos de carbono y los bidones de isotónico para que tengan 40 gramos de hidratos de carbono y ahora sí entre los dos cada hora 85 gramos hidratos de carbono y también meteremos algún bidón de recovery para ir metiendo también un poquito de proteína para para ver qué tal va sentando la proteína y que nos vaya ayudando también a ir recuperando mejor en estas distancias más largas ir acostumbrándose a meter un poquito de proteína también para recuperar con este test de 50 kilómetros lo que queremos es ir comprobando y haciendo pruebas pues un poquito todo en general tanto los materiales de ropa las zapatillas pues todo no como el tema de de la alimentación ya que no es lo mismo el estómago como trabaja al principio y en el final al principio el estómago tiene más fuerza es capaz de digerir mejor pero a medida que van pasando los kilómetros el tiempo pues el estómago se va debilitando un poco va perdiendo esa fuerza y igual lo que conviene es meter por ejemplo la comida sólida al principio y luego es comida más fácil de digerir al final como fruta o geles entonces vamos a ir probando esas cosas también ya que en las ultras hay momentos en los que hay bolsas de vida o momentos en los que te puedes cambiar de ropa o coger algún alimento lo que sea pues también vamos a dividir la tirada de 50 kilómetros en dos partes a los 30 y algo pararemos a coger más comida y pues una parada de si algo molestar zapatillas poder cambiar zapatillas o alguna ropa pues alguna rozadura poder echar un poco de vaselina o crema o si nos faltaría algo para poder ir a por ello así que nada vamos a hacer esta primera parte y con un ritmo tranquilito menos intensidad ritmo de ultra buscando tener energía para el final para terminar con buenas sensaciones la segunda parte del entrenamiento aquí vamos comida de la primera hora pastelillo de arroz se nos ha deshecho un poco pero bueno a ver qué tal sienta el pastelillo de arroz y venga ya vamos por la comida de la segunda hora un gel casero cosecha propia 50 gramos hidratos de carbono y unos 340 miligramos de sodio y venga como ya tiene el sodio no tenemos que tomar pastilla como en la primera comida que al comer el pastelillo de arroz he metido junto con él una pastilla de sodio de 300 miligramos así que venga esta segunda comida gel de citó 50 gramos de hidratos de carbono y ya con el bidón ya tenemos la segunda hora hecha bueno pues ya estamos en el pico de la derecha llevamos dos horas 35 más o menos casi 16 kilómetros y 1400 positivos así que ahora bajamos para el refugio y rellenamos bidones y comemos la tercera hora ya la tercera comida que serían dos barritas de dátiles estas tienen arándanos hay diferentes estas son dátiles con arándanos entre las dos hacen más o menos 40 gramos de hidratos de carbono y con el isotónico 80 gramos de hidratos de carbono y en esta comida también meteremos pastillita de sal de 300 miligramos de sodio así que venga vamos para el refugio a rellenar bidones y a seguir aunque vamos ya casi 16 kilómetros y 1400 todavía como estamos llevando ritmo tranquilo ritmo ultrero disfrutando de la ruta dejándole al estómago su tiempo para hacer digestión y para todo y oye a ver si podemos llevar el estómago con buen equilibrio con buenas ganas de hacer digestión y nosotros seguimos aquí dosificando el ritmo que la tiradita larga luego no perdona y en el final hay que estar bien venga vamos dosificando para el final bueno ya llevamos 19 kilómetros tres horas y poquito ya tres horas y cuarto más o menos y 1700 positivos se nota que vamos a ritmo suave un montón de energía muy bien no estamos forzando nada vamos bien a gustito pero si se nota el estómago está currando está trabajando no quiere decir que vaya mal pero está trabajando entonces hay que dejarle su tiempo voy a ir despacito suave estamos aquí los dos currando estómago yo así que si me pongo a tirar le voy a llevar toda la sangre para las piernas y lo que hay que buscar es que se adapte a trabajar ahí pero suavecito para que vayamos los dos a gusto estómago y yo corriendo así que nada vamos ahí seguimos este botellín que toca ahora desde la tercera hasta la cuarta hora es de un recovery con proteína así que vamos a ver que tal sienta la proteína y poco a poco seguimos venga a por la cuarta hora bueno pues ahí vamos 3 horas y media 20 kilómetros y medio 1800 positivos vamos bien buena buena energía buenas piernas se nota un poco el estómago que curra pero bueno vamos bien seguimos bien tampoco estamos metiendo mucha intensidad lo que hemos dicho ya y ya venga cuarta comida seguimos con el recovery que tiene 40 gramos de hidratos y unos 10 de proteína y ahora tomamos el gel que toca ahora el gel casero mío de 50 gramos de hidratos así que con el gel de 50 gramos y el recovery de 40 gramos 90 de hidratos y con esa proteína a ver que tal va venga va bueno pues ya hemos parado a recargar mochila bidones un poco de comida cambio de zapatillas y calcetines la ropa iba cómodo así que vamos a seguir con la misma ropa pero calcetines calados y unos calcetines secos y zapatillas nuevas se agradece además así probamos también las mafate un poco hemos estado con las asis trabuco las más tres y ahora ponemos las mafate a ver que tal calcetines secos y nada quinta comida pastelillo de arroz a seguir pastelillo de arroz y a terminar el isotónico de la quinta hora y venga ya llevamos casi 5 horas 32 kilómetros y 2000 positivos y las piernas ya van bastante cansadas el estómago va peleando ahí pero bueno va todavía pelea bien nos vamos a ir comiendo el arroz así que nada vamos a seguir sin volvernos locos ritmos tranquilitos y a seguir disfrutando comiendo bebiendo y haciendo kilómetros venga a por ello bueno pues aquí seguimos a por la sexta hora ya casi 6 horas y toca gel casero 50 gramos de hidratos como siempre y el isotónico de 40 gramos así que ya 90 gramos de hidratos en la sexta hora venga vamos bien ahí siguen las piernas un poco cansadillas pero hay que ir peleando con eso ya estamos en el kilómetro 40 casi 2500 positivos y eso ya llegando a las 6 horas y ya se va notando la fatiguilla así que ya es inevitable al estar cansado pero bueno a llevarlo lo mejor posible ir comiendo bien dándole su tiempo al estómago y vamos a ir a por la sexta hora vengo bueno pues aquí vamos ya llevamos 6 horas y media y ya vamos a hacer la comida 7 ya aquí membrillo 43 gramos de hidratos de carbono y con el isotónico 40 gramos más 43 83 gramos de hidratos de carbono pastillita de sales y listo lo tenemos ahí vamos 45 kilómetros con 2600 y ya bastante fatiga acumulada en el cuerpo pero bueno vamos bien el estómago va bien vamos sufriendo la fatiga y al final todo está fatigado el estómago está fatigado de currar las piernas están fatigadas de currar pero bueno vamos bien dosificando bien la energía y a seguir venga vamos ahí aquí seguimos ya estamos en las 7 horas y media ya 51 kilómetros nos estamos pasando un poquito pero bueno espero que no sea mucho y eso 51 kilómetros y 3000 positivos ya vamos ya ya estamos 7 horas y media y la comida 8 el gel de 50 gramos de hidratos de carbono con con un recovery este bidón el octavo bidón ha sido de recovery no importaba podía haber sido de isotónico pero ya que hemos metido en el cuarto en el cuarto bidón también un recovery me interesa meter cada 4 horas un recovery por si se alargan las rutas o para hacer ultras o lo que sea cada 4 horas estaría bien meter un recovery y aunque este podía haber sido un isotónico que estoy terminando ya pero quería ver qué tal me sentaba pues eso a la octava hora el recovery y ya que son entrenamientos de pruebas pues para probar así que nada ya terminamos el entreno y esto ha sido lo que he ido comiendo en estos 50 kilómetros cada uno tiene que ver lo que mejor le funciona a algunos igual le sientan mal los geles otros igual le sientan mal los sólidos igual también hay que entrenar hay que entrenar ese estómago para los geles y los sólidos también hay que ver cuando cuando el estómago digiere mejor porque yo estoy comprobando que cuando haces entrenos largos que al principio el estómago digiere muy bien y a medida que va pasando el tiempo va va perdiendo esa capacidad entonces conviene pues meter las comidas más que más cueste digerir al principio y después facilitarle con comidas más fáciles de digerir igual conviene meter algún sólido al principio y después al final del entrenamiento de la carrera o de la ultra o lo que sea pues ir metiendo algún gel alguna fruta al final así que esas conclusiones vamos sacando espero que aunque sea siempre estas cosas no son muy básicas para los que lo hacen pero gente que está empezando y tenga dudas espero que les sirva y para muchos que muchas veces igual entrenamos carreras más cortas y nos olvidan estas cosas para echarle un vistacillo también con el tema de la fatiga es importante cuando se va a hacer un entrenamiento muy largo una ultra o algo es importante no venirse arriba porque las sensaciones al principio son muy buenas pero cuando pasas ya de unas horitas y un desnivel ya pues 1500 ya estás entrando en 2000 y entras en una fatiga que vas a tener que tirar con eso todo el camino entonces sí pueden dar bajones o lo que sea pero en el momento que mejor estás ya vas fatigado así que es importante hacer estos entrenamientos no tan largos si no pero hacer entrenamientos largos es importante porque hay que ir bastantes horas en fatiga para poner a sin lesionarse ni nada pero me refiero para para poner a la cabeza donde va a estar porque como no hagas muchos entrenos en el que la cabeza esté en esta situación en cuanto entremos en estas fatigas en estas situaciones nos venimos abajo así que es mejor entrenarlo disfrutar ahí en el infierno y una vez que aprendes a disfrutar en el infierno pues ya que vaya aprendiendo a comer ir aprendiendo a beber y cada uno ya tiene su ritmo y ya sabemos donde está cada uno nuestra nuestra forma física y a la intensidad que tenemos que ir para aguantar y una de las claves del día ha sido el cambio de calcetines secos y zapatillas llevaba las Asics Trabuco Max 3 unos calcetines así bastante bastante cómodos pero ya la primera parte de 30 kilómetros ya lleva los pies mojados y las zapatillas mojadas y al ponerme calcetines secos y unas zapatillas secas ya eres otro así que recomiendo hacer el cambio de si es posible el cambio de calcetines y zapatillas secas aunque vayas cómodo con las que llevas si conoces las zapatillas que te vas a poner es mejor poner unas secas calcetines secos zapatillas secas que lo vas a agradecer a mi me ha ido muy bien hoy bueno pues entreno hecho al final si que han salido un poquito más de 50 van a salir ya estoy 53 o así os saldrán 55 con 3000 y ya está ya llevo 7.45 pues ya vale casi 8 horas con 55 y 3000 positivos así que nada buena fatigada nos hemos pegado y ahora a recuperar bien hemos sufrido un poquito pero pero lo hemos ido llevando poco a poco el sufrimiento un sufrimiento controlado así que venga ahora a recuperar bien comer bien descansar bien y a por los siguientes entrenamientos venga va